En medio de escenas de dolor fueron velados y sepultados los restos de la señora Esperanza Mena Duarte de 37 años, quien recibió cinco puñaladas en diversas partes del cuerpo, de manos de su concubino Juan Toribio Estrella, de 40 años. Yo quiero que me den cativa, que sea 30 años, 40 años, y si no que me lo maten, que Dios que me perdone, que me lo maten. La cara que está esperando para matarla, si ella como una, ve que ella buena con pensamiento que vino que se iba a casar con él. El hecho ocurrió en el sector Los Riveras, según la policía, por motivos pasionales. Le ocasionó varias estocadas según diagnóstico médico. Herida está que se le ocasionó el prevenido por motivos pasionales. Que aquí matan cada rato una mujer, porque allá adelante mataron una, porque aquí la justicia lo suelta, a los dos años está suelto. Los parientes de la malograda mujer, que había regresado hace tres días de los Estados Unidos, esperan que al agresor que se encuentra detenido se le aplique todo el peso de la ley. Miguel Montilla, Noticias Telemicro.